Berlín celebra la Feria Internacional de Electrónica de Consumo del 1 al 5 de septiembre de 2023. Se trata del evento comercial líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, con más de 2.000 expositores de 48 países que mostrarán tecnología innovadora en la industria electrónica. Lo que más destaca en esta feria es la última generación de electrodomésticos que están hechos de materiales reciclables. Las tecnologías de ahorro de energía son más importantes que nunca. La producción de productos de alta tecnología sigue la idea de una economía circular. En el recinto ferial también se pueden encontrar conferencias, espectáculos y una zona de deportes electrónicos relacionados con la industria. Además, y de manera paralela, se celebra por primera vez la Berlín Tech Week, como lugar de encuentro de la Comunidad Tecnológica Europea.